El enviciado y la era del dato. El enviciado empezó a jugar cuando todavía no se inventaba el concepto de gamer. Se crió entre la serrín de los flippers de la esquina y el sonido apocalíptico de la casetera del 800XL. El enviciado sabe el origen y el profundo significado de la frase ¿Se la paso, socio? Y mucho antes de la moda ambientalista, ya respetaba a pajaritos. Ese enviciado tuvo tardes inolvidables con distintas generaciones de consolas y distintas generaciones de amigos, y por lo mismo quizás hasta perdió varias generaciones de pololas. Aunque nunca dejó de jugársela y sacar un truco para pasar una nueva etapa. Así pasó de jugar en la casa, a jugar en la micro, caminando y donde lo pillaran las ganas, convirtiéndose en un promiscuo del start en la era del dato, que alcanzó su madurez con juegos como Angry Birds, pasando por Zombies vs Plants, hasta alcanzar el clímax en su tablet, usando sus gigas para jugar con sus amigos en redes sociales. Y aunque el enviciado los acuse de mundanos jugadores casuales que no conocen la emoción de introducir una ficha, igual termina encerrado en el baño de la pega jugando Candy Crush. Porque un real enviciado no pide aumento de sueldo en la pega, pide aumento de gigas. Por eso Antel tiene los planes multimedia full para que el enviciado cuente con la mejor conexión para que él juegue como solo él juega, porque el enviciado sabe, más gigas, mejor conexión. ¡Dale! Tiene 15 segundos para conocer otro personaje de la nueva era del dato. ¡Suscríbete al canal!